Las apps de citas suelen ser una buena opción para quienes desean relacionarse con nuevas personas o quieran conocer a su próxima pareja. Sin embargo, todo puede tornarse terrorífico de un segundo para el otro. En mi búsqueda de si otras aplicaciones tenían tantos casos como las de Tinder y realmente no encontré absolutamente nada, la privacidad y seguridad no es prioridad en esta aplicación, complicando así una interacción segura, ya que muchas veces los perfiles suelen ser falsos, basados únicamente en imágenes que a veces puede que no sean reales. Algunas citas son de mal gusto, encontrándote con gente súper extraña. Incluso existe gente que hasta se casó gracias a esta aplicación. Pero no todo es color de rosa y te llegas a encontrar con gente que no está bien de la cabeza y que busca a través de las redes víctimas. Si existe algo de peligro en las redes es que puedes estar hablando con un ladrón, con un estafador, con un manipulador o en el peor de los casos todos juntos e incluso con un asesino. En este caso, la historia de Alan Moreno corroboró los peligros que puede haber dentro de las apps. Parece de película y nunca crees que puedes pasar, pero sucedió. Una cita de Tinder se transformó en casi una tragedia. Todo comenzó un sábado por la noche, cuando él se encontraba con fiebre y ella se ofreció a ir hasta su casa a cuidarlo. Hasta ese momento solo llevaba una semana de charla y no se habían visto personalmente. No obstante, Alan decide invitarla y alrededor de las 12 horas llegó a su departamento transcurriendo dos horas más. Se quedaron charlando y tomando vino, hasta que Martina, como sostuvo su nombre, se quedó sin cigarrillos y él decidió salir a comprar más. Segundo error. Asegura. Cuando regresó, volvió a tomar de su copa y notó un extraño sabor en la boca. Pese a que ya había varios indicios de que algo no estaba saliendo bien y su invitada le seguía insistiendo con las copas de vino, el licenciado en administración no se animó a echarla de su casa. Vieron una película acostados y alrededor de las 6 y media de la mañana, él se quedó dormido. Lo que no sabía era lo que Martina estaba planeando. Ambos se habían acostado juntos, pero hora y media más tarde, Alan se despierta y ella no estaba en la cama ni las llaves en la entrada del departamento. El terror se apoderó de él sabiendo que una desconocida tenía su llave y sabía dónde vivía. Entonces, decide salir a buscar a la mujer y se encuentra con ella en las escaleras, ella llevándose su televisor. Después de hacer este hilo, descubrió que hubo muchos casos más y una en particular que fue llamada la viuda negra, en el cual consistía en atraer a la víctima y asaltar la casa. Guarriena Wright estaba de visita en Australia para la boda de una amiga. Tenía 26 años y ganas de divertirse. Todo el tiempo estaba en Tinder cuando hizo un match con Gabriel Toast, un hombre de 30 años quien le propuso pasar una noche juntos. Una semana después, el 7 de agosto, concretaron el encuentro. Tomaron unas cervezas y después fueron al departamento de Toast. Luego de tener relaciones íntimas, comenzaron a discutir. La pelea fue en aumento. Ella le arrojó un par de objetos y él la amenazó con golpearla. Guarriena le pidió que la dejara volver a su casa, pero él la encerró en el balcón de su departamento en el piso 14 y bajó a comer pizza como si nada. Fue entonces cuando Guarriena, en un intento por escapar, terminó cayendo desde el piso 14. Cuando Toast volvió a su casa a las 3 de la mañana, vio que la entrada estaba repleta de policías. Las aplicaciones de citas están llenas de perfiles falsos y gente muy mala y oscura. A pesar de que siempre las víctimas acaban siendo mujeres por depredadores sexuales que abundan, no siempre salen a la luz los casos de mujeres siendo cómplices de bandas criminales que terminan dando fin a la vida de hombres que están en estas aplicaciones. Lo normal es que sea un encuentro casual, lleno de expectativas, conseguir novia o quizás esposa. Pero para muchos, estas citas terminaron siendo su última. Este es el caso de Paul Nugent, de 27 años, quien se encontraba de vacaciones por Medellín. Y no tuvo otra mejor idea que descargarse Tinder y proseguir a encontrarse con alguna mujer de su gusto, pero no antes de contárselo a su familia. Todo parecía de ensueño. Seguro se había preguntado cómo es que lo conseguí tan fácil y rápido. Hicieron match con una mujer y decidieron ir a una cita en alguna discoteca de Medellín. Pero esa fue la última vez que pudieron saber de él. Hasta que la policía halló su cadáver cerca de unos contenedores de basura. De este encuentro quedó publicada una fotografía, pero la policía ya capturó a los sospechosos. Y la familia creó una web para ayudar a expatriar el cuerpo. La famosa aplicación de citas Tinder no es tan segura como parece. Y un encuentro romántico puede terminar en una tragedia. Como le pasó a Rinaldi Harley. La Ellie, una mujer de 27 años, hizo match con Rinaldi de 32. A través de la aplicación Tinder. Y no dudaron en concretar una cita. Arreglaron para verse en el departamento de la Ellie. Y así fue. Pero él no sabía lo que le esperaba. Mientras estaban teniendo relaciones, el novio de la mujer, Yumaldi Al-Fajiri, de 26 años, salió del baño, donde estaba escondido y golpeó la cabeza de la víctima hasta dejarlo inconsciente. Luego de eso, lo apuñalaron hasta matarlo. Al no saber qué hacer con el cuerpo, decidieron descuartizarlo. Para ello, salieron del departamento a comprar un machete y una sierra, con los que cortaron a la víctima en 11 partes, y lo trasladaron en dos valijas y una mochila hacia otro departamento, donde finalmente los restos fueron hallados por la policía. Con los datos bancarios de la víctima, pudieron robarle más de 5.000 dólares de su cuenta. Según las autoridades de Jakarta, la pareja acusada de homicidio premeditado, fue localizada gracias a las transacciones de la cuenta de la víctima, y podrían ser condenados a pena de muerte. Ashley Wattsworth tenía 19 años, vivía en un pueblo de Canadá, y estaba convencida de que el inglés Jack Sepple era el amor de su vida. Se conocieron en la aplicación de Tinder, y después de varios meses intercambiando mensajes y videollamadas, decidió jugársela, y emprendió el que iba a ser el viaje de su vida. Los primeros meses fueron increíbles, incluso en las imágenes que subía, se la veía muy feliz. Ella viajaba con él a todos lados, conoció a los padres de él, todo marchaba relativamente bien. Hasta que comenzó a tornarse extraña. Ashley le contó a su amiga que no la estaba pasando muy bien últimamente, por lo que decidió volver a casa. Sin embargo, un día antes de abandonar el Reino Unido, los vecinos escucharon fuertes ruidos, por lo que llamaron a la policía. Pero, cuando los equipos de emergencias llegaron al lugar, se encontraron a Jack acostado en la cama, manchado de sangre, junto al cadáver de Ashley. automáticamente se convirtió en el único sospechoso y acusado del crimen. Robert Ariel Godoy, de 36 años, buscaba diversión a través de Tinder, por lo que coincidió con Fernando Aguilera, de 35 años. Ellos habían pactado un encuentro en el domicilio de este último, una propiedad descuidada y en desuso que pertenecía a su madre ya fallecida. El primer error de Roberto, aceptar ir a un lugar abandonado, pero siguió la fiesta y tomaron y se drogaron, hasta ya no reconocerse, por lo que ocurrió el trágico desenlace. Fernando había dado dos disparos a Roberto, cayendo a una piscina vacía. Cuando Fernando volvió en sí, ya había pasado cuatro días y él mismo confesó todo lo ocurrido. Tinder, así como otras aplicaciones de citas, puede estar llena de gente superficial, quienes solo miran las fotos y quieren algo con esas personas. Pero no siempre esas imágenes pueden ser reales y puede tratarse de algún estafador. Sin embargo, las personas a ciegas hacen que estas cosas ocurran cada vez más. Según los internautas, cuando tienen una cita con desconocidos, tratar siempre de ir en lugares públicos, en preferencia que tengan cámaras. Sin embargo, hay casos en los que hay filmaciones de estas personas e igual terminaron siendo asesinadas. Ese es el peor de los casos. Existen miles de denuncias por parte de gente que fue robada y estafada, porque claro, estaban en una trampa llamada Tinder. Pero no estoy diciendo que no tengas alguna aplicación de citas, porque sé que a muchos les cuesta conseguir algo. Muchas veces debe uno cuidarse de esto y hablarlo con sus amigos, porque las redes siempre tendrán depredadores esperando a sus presas. Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y si les gusta esta clase de temas por favor comenta que yo siempre les leo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!